El presidente ucraniano, me refiero a Volodymyr Zelensky, afirmó en el día de hoy que los bombardeos rusos contra la infraestructura energética de su país han reducido a la mitad la producción eléctrica en Ucrania desde el invierno. Zelensky, recordemos que está de viaje en Berlín, consideró que la entrega de más sistemas de defensa antiaérea rusa es la respuesta para frenar a Rusia y poner fin a la invasión.